En España, como en otras partes del mundo, no solamente hay rocas, ya son archiconocidas y estudiadas, hay rocas con gigantes, claro, en España, es donde va a empezar la cuenta atrás. En España, todo se tendrá en España. Los gigantes dentro de rocas, el arca de la Alianza en España, traída por Salomón, una nave voladora, ya verán cómo aparece la nave voladora también de Salomón, que trajo el arca, cargada de oro, de ofil, de España. España hizo rico Israel, bueno, Salomón, hizo naves voladoras en España. Si miran las Sagradas Escrituras, en la Segunda Carta de los Reyes, en el capítulo 10 hay varios versículos, y en varios otros versículos habla de que Salomón construye naves voladoras en Tarsis, y venía cada tres años a España volando desde Israel, de otra manera no podría venir a España, desde el puerto de Etiongeber, al sur de Israel, o sea, no hay forma, tendría que pasar toda África, hasta el estrecho de Magallanes, subir toda África, pasar el estrecho de Gibaltar, bueno, tardaría meses, y no se puede, hoy un barco no se atrevería a hacer esa ruta, un barco todo el mundo. Bueno, pues venía a España, muy a menudo, conocía España mejor que Israel, de hecho, a Toledo le llaman la Segunda Israel, y claro, hay muchas cosas que vino a hacer España, a la Cueva de Hércules, también Salomón, para dejar un cronovisor, que la humanidad pueda ver los criminales, por eso en la Cueva de Hércules, cuando yo empecé con mi decreto, bueno, yo estudié en Toledo desde hace muchísimos años, hay escritores sobre la Cueva de Hércules, y otros temas catedráticos, que estudiaron conmigo de joven, en Toledo, pulite la puerta, pregunte por él, si conoce a Alberto Canosa, nos veamos juntos los jóvenes, y bueno, hay otros descubrimientos en España, todo está en España, todo va a coincidir en España, se trajo el cuerpo de Salomón cuando murió a España, ya le mostraremos incorruptos, y el cuerpo de Noé, su esposa, tres y cuatro chicas en España, y muchas cosas más en España, pero hay algo más en España, lo hay en todo el mundo, pero España para ser el complemento, o sea, que España salga todo, como catapulta, cuando empiece a salir una cosa en España, España y luego en tal, y tal, y todos los países, porque será la referencia, de que en todos los países, vean cómo son las rocas con que hay gigantes, cómo son las rocas donde hay saurios, claro, los gigantes, fueron por sus padres, metidos para sobrevivir el diluvio, de Noé, que inundó la tierra por un año, luego la tierra quedó demolido, un desierto, el planeta, por culpa de los gigantes, y sus padres, los demonios, los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, bueno, pero protegieron también a los saurios, también a los saurios, claro, esto para la UNESCO, para el mundo, para los satanistas, es veneno, eso no, ni mención, hay amenazas de muerte, a los medios televisivos, la mayoría, si solo tocan el tema de esqueletos de gigantes, ya no de gigantes de rocas, eso ya, intocable, eso ya, no se atreven, o sea, no se atreven a decir, pues sí, puede haber, o puede, gigantes metidos en rocas, porque eso iría a coincidir hacia mí, Alberto Ganosa, iría a coincidir hacia Alberto Ganosa, la gran monarca, iría a coincidir, Alberto Ganosa, la cuba de Hércules, la mesa de Salomón, la alianza, bueno, hay terror y temblor, pero también hay rocas, con los gigantes, hay rocas con los padres de los gigantes, en España, ya digo en España, hablo siempre de España, porque ahí voy a empezar, y no me para nadie, bueno, en España, es modelo, cuando Salomón, por ejemplo, perdón, Moisés, hizo el arca, y otros atensilios, del arca, de la tienda, donde había el arca, luego Salomón hizo, siglos después, un templo para el arca, para meter el arca a la alianza, dice que Salomón hizo el arca a la alianza, y otros mueblarios, de modelos que vio arriba en el monte Sinai, o sea, hay dos arcas, como había dos tablas de la ley, como había, siempre hay un modelo, hay dos, una está en España, la que estaba en el templo de Salomón, está en España, cuando se le ordenó a Salomón, que la trajera a España, porque el templo iba a ser quemado, en el año 607, ante la era como, Toledo va a pegar un palo de muerte, pero de muerte, derrumba el sistema completo, hay un temblor, los satanistas están rabiosos conmigo, los demonios, la sociedad, la nobleza, están conmigo, que me comerían, me comerían, me quemarían, como la inquisición vivo, delante de todo el mundo, para castigo, si pudieran, en España hay rocas con gigantes, saurios, pero lo más importante, y lo que va a pegar el shock, es que todas estas rocas, con gigantes, con saurios, con padre de los gigantes, madre de los gigantes, cuerpos de los ángeles caídos, o sea, son humanos, pero con cabezas o baladas, con los mismos cuerpos, en semejantes, los que había, si no se los han llevado ya, que posiblemente ya, en la iglesia René de Chateau, en la crista, abajo, lo que vio el cura François Berenguer, por lo cual el Vaticano, le hizo a François Berenguer, multimillonario, para que reformara toda la iglesia, y viniera a Toledo, François Berenguer, pegado, millones por el Vaticano, para ver si, se ponía en contacto, con los satanistas de Toledo, porque Toledo ha sido siempre, y lo es, el centro de los satanistas del mundo, y encontraba la Cueva de Hércules, la Alca de la Alianza, para llevarla al Vaticano, François Berenguer, de la iglesia René de Chateau, lo que vio, los dos cuerpos, de ángeles caídos, luego le mandaron, restaurar toda la iglesia, completa, de René de Chateau, y crear el cuerpo, en una estatua, de uno de los cuerpos, de estos demonios, el cuerpo de Asmoneo, un demonio, entonces, tiene una estatua, que casualmente, hace un mes, una mujer, casualmente, todo fue un montaje, de origen musulmano, con un martillazo y achato, cambió la estatua, para cerrar la iglesia, y llevarse corriendo los cuerpos, cuando yo empecé a dar publicidad, de los cuerpos, de extraterrestres o demonios, de la iglesia René de Chateau, España, hay cuerpos, con saurios, pero un montón, dentro de locas, vivos, recuerden que, por ejemplo, en el año, 1500, 1850 y tanto, en varias ocasiones, una mina, que estaban haciendo un túnel, para unir Nancy, con París, con el tren, había una piedra malada, y dicen, no podían pasar, entonces, emplearon unos cartuchos de dinamita, para explosionar la piedra, y seguí los trabajos, haciendo el túnel, pero encontraron esa piedra, en un túnel, la explosionaron, y salió volando vivo, un esterolástico, y los mineros, si están corriendo con escopeta, asustados, le pegaron varios kilos, y le mataron, luego se dio una foto, está en internet colgada, fotos de los mineros, de la iglesia de Nancy, perdón, la ciudad de Nancy, cuando mataron a un esterolástico, pero es que luego, años después, poco después, salieron los terrestros, también en Norteamérica, los soldados yanquis, mataron un par de ellos, cuando bombardearon, cierta zona, de los sureños, y pegaron unos proyectiles, de cañón, en rocas huecas, y saltaron, como en el nazi, terrestros fuera, bueno, es todo, y hay fotos de ellos, no me gustan, y me vayan, no son fotos montajes, son verdades, claro, tenso cuenta que, por ejemplo, en muchos casos, no en uno, en muchos, la gente no empieza a entender, ahora empieza a florecer algo, y que han visto en todo el mundo, huellas, petrificadas, de los saurios, con las huellas de gigantes al lado, o sea, estamos los dos corriendo, huellas de gigantes, o sea, estamos los dos juntos, y luego, hay pinturas rupestres, con esterolácteos, y con gigantes, con sómulos, a montones, no solamente en Tarsirio, en varias partes del mundo, estaban juntos, pero gente, en la pintura de Tarsirio, se ve gente muy moderna, incluso ovni, y alguien montando esterolácteos, y saurios sueltos, o sea, que estaban juntos con los hombres, como he dicho mil veces, pero los ángeles caídos, los metieron dentro de los huellos, todas están con código de barras, donde están los gigantes, seguro, pero claro, estos descubrimientos, pues son demasiado peligrosísimos, demasiado para las noblezas, para las religiones, para los satanistas, para los corruptos, para las sectas satánicas, porque estos son objetos de adoración, en donde usted, ya lo mostraremos, ya verás como la gente, se queda con la boca abierta, incluso se adora las piedras, en la iglesia, en catedral, en monasterios, se adoran, o sea, las rocas están, y hacen culto a los gigantes, con sacrificios de niños, porque los ángeles caídos, se vengan de la humanidad, odian a la humanidad, la destruyeron, y tiempo de no es, por culpa de los gigantes, de los saurios, y la siguen odiando, quisieron matar, el pensamiento que dijo el príncipe Philip, este asesino, que le diría, y muchos más, el hijo, si pudiera convertirse, en un virus mortal, para matar, a todas las humanas, o sea, la mente diabólica, los demonios, que ven a los humanos, perfectos, el paraíso, la tierra, en la monía, con los animales, con los pernos, para siempre, y ellos se ven destruidos, van a ser todos demonios, y sus sociedades destruidas, y ya está llegando, ya está la guerra en la tierra, encarcelando demonios, los exterdactilos, los gigantes, los saurios, los padres de los gigantes, todos están en España, las madres, pero son demasiado, peligrosísimos, estos descubrimientos, súper peligrosos, vamos, se volcaría el mundo, entero, todas estas organizaciones, que mencionan, y muchas madres, satanistas, todas, para que no saliera, ninguna foto, en un medio turístico, quemarían la televisión, y España entera, porque los demonios van detrás, son los que intuyen, si sale esto en España, que se queme España, mejor una bomba de hidrógeno, y España desaparezca, antes de enseñarlo, eso es para que se den cuenta, lo que hay detrás, de los gigantes, no hay mucho, gracias a Dios, todas estas zonas, también están protegidas, no solo por la iglesia, la iglesia protege, a los hijos de los demonios, las rocas, con gigantes, los saurios, Dios protege al pueblo español, para que sus profecías, se cumpla, y adicionalmente, tiene que venir, aparecer, por lógica, un personaje, en mi caso, gracias a Dios, gran monarca, un título superior, que no ha tenido, ningún monarca nunca, y cogeré mucha autoridad, a mí no me interesa, escupo en el dinero, no es ese, la mente podrida, de la nobleza, de dinero, dinero, como la iglesia, vive de millones, acumular tesoros, no, eso es porquería, no, eso es basura, no, la mente es, hacer justicia, es como dice, dice la Sagrada Escritura, Jesucristo, dice, para esto fue manifestado, Jesucristo, dice la Escritura, para desbaratar, las obras del diablo, la primera carta, de Juan capítulo 3, versículo 8, para eso, fue manifestado, para eso vino la tierra, para desbaratar, el sistema satálico, completo, todo, y esa es la mente, que tengo yo, y gracias a Dios, puedo hacerlo, y lo haré, claro, es lógico, que haya oposición, dificultades, dicen que en internet, soy el más plagiado del mundo, los demonios, y sus sociedades, porque en mí, sin tanta concentración, estoy dando, un privilegio a España, y además, porque España, cuando salen estos documentos, la hago rica, en cuestión de dos años, el país más rico, de Europa, ustedes creen, que la religión, o los satanistas, las noblezas, o los políticos, corruptos, quieren que yo, dar rico a España, ustedes de verdad, lo creen, el tema illuminati, satanista, roquefelle, con los roches, y todo esto, es al contrario, es crear una crisis mundial, de ruina total, para que necesariamente, tenga que aceptar, el mundo entero, el nuevo orden, el nuevo orden, illuminati, satanico, illuminati, y entonces, la raza humana, que ya casi lo es, esclavo, de los illuminati, de los roches, roquefelles, de las noblezas, de los religios, de los vaticanos, que ya acumulan, el vaticano, su sótano, casi todo, todo del mundo, una valicia, descomunal, que tiene que ver eso, con Jesucristo, con los evangelios, con el palais, pues nada, realmente, y de venganza, están asesinando, las sectas satánicas, y sus organizaciones, millones de niños, es la venganza, los ángeles, que ellos no quieren dinero, ellos pueden hacer dinero, diamantes, montaña, eso no les vale para nada, ellos quieren seguir vivos, y la única forma, es repetirlos del diluvio, destruir la tierra, y todas las razones, ya que ellos van a morir, van a ser asesinados, que no quede nadie, entonces la obra de Dios, que se queme toda, a fin de cuentas, ellos no tienen nada, ya que perder, porque ya lo han perdido todo, pero Dios, ha prometido, destruir a todos los demonios, cerrarlos por mil años, y luego destruirlos todos, con Lucifer a la cabeza, y muchas personas, pues si es la voluntad de Dios, quedaremos con vida, y ver todo, lo que estamos viendo ahora, es invisible casi, una guerra entre ángeles y demonios, aquí en la tierra, las visiones que se ven, las trompetas, los círculos, pictogramas, las luces, ciudades que se ven en el espacio, y la nueva Jesucristo, que viene hacia la tierra, para que se meta el arca de la alianza, en España, va a ser impresionante, lo que va a ocurrir, y lo sacaremos, garantía, por eso hay esta guerra, encerrando el máximo de estos demonios, para despejar el camino, y empezar a revelar la verdad, y con ello, como dice el Euristo, las profecías de la verdad, y con ello, cuando se saque todo el mundo, la gente se asombra y diga, y conocerán la verdad, dice el Euristo, y la verdad, los libertará, ¿a de quién? de la raza humana, que ha sido engañada, por estos demonios, y su sociedad exatánica, no me va a parar nadie, bueno, intentan parar, es lógico, poniendo oposición, prohibiciones, amenazas, plagios, insultos, no le pararon a Jesucristo, Dios hubiera, y ahora en la raza humana, recupera la vida eterna, a mí tampoco me van a parar, si no tuviera esta fe firme, en que lo consigo, y además tengo apoyo, de muchos ganilleros, eso es el comiado, si no tuviera fe, hace tiempo había parado, pero, pararme no me van a parar, no me van a corromper, no me van a untar, no me van a cambiar de opinión, no me van a amenazar, no me van a hacer rico, para que callen, yo los voy a destruir, con la ayuda de Dios, con estos descubrimientos, a todos ellos, a todas estas organizaciones, sea quien sea, ánimo guerrilleros, venga, y a por ellos, hay muchas cosas, que sacaré en España, y aparte en España, de todas estas, información que vi, sobre, los grandes, profetas del pasado, y los reyes, que vinieron a España, Salomón, Onás, el apóstol Pablo, y el hijo, uno de los hijos, de Noé, en fin, todo se reduce, en un punto específico, del mundo interno, España, y España, precisamente, de todas, profecías múltiples, del gran monarca, en mi persona, se centran, en España, pero siempre en España, y por qué, porque en España, va a empezar un caos, de caballo, pero no un caos, para la gente, que ya tiene el caos, porque hay mucha gente, que está sufriendo miserias, por todos sitios, no hay gente en el mundo, que se está muriendo, hasta de hambre, todos los días, mientras, por otra parte, hay gente, que tienen tantos, miles de millones, que no saben, qué hacer con ellos, muchas veces, los mandan a paraísos fiscales, y los olvidan, es increíble, ¿no?, la impiedad humana, pero, hay un problema, aún más grande, ¿sabe que desaparecen, anualmente, millones de niños, y niñas, y no aparecen más?, a veces, aparecen camiones, llenos de niños, sacrificados, sacados órganos, niños empleados, para burdeles, para actos satánicos, el caso de, las niñas de Alcácer, es un caso, al descubierto, es un punto de partida, pero, eso fue un caso, en aquellos tiempos, antes de Alcácer, de las niñas, en 1922, habían desaparecido, montones de niños, en el levante, pero montones, y después también, anualmente, en España, sólo en España, desaparece, pues, una media, de 2.500, o más niños, todos los años, pero en el mundo, todos los años, millones, una cruz, joder, increíble, ¿no?, pero, en la referencia, a la llegada, del gran monarca, en mi persona, Alberto Canosa, dice una profetía, múltiples, cada vez más, de la venida, del gran monarca, dice, que, entre, globalmente, entre las cosas, que hará rica España, multimillonario, como Salomón, hizo rico Israel, el gran monarca, que también soy descendiente, de Salomón, cuando saque el cuerpo, del rey Salomón, que está en España, yo conozco el lugar, donde es perfectamente conservado, como los cuerpos de Noé, y su familia, se hará un análisis, el DNA, y verá que tiene el mismo DNA, que yo, clavado, y directo, y directo, o sea, que soy descendiente, porque Salomón dejó, en España, en Toledo, donde yo estudié, luego estudié, en Valencia, abogacía, y hablaré de eso, dejó proles, porque Salomón, iba en todos los países del mundo, volando, y todas las mujeres, promenientes, dejaban proles, para dejar la prole de Salomón, en todo el planeta, por eso hay muchos niños, en muchos países, africanos, o de las islas tropicales, de las islas de Salomón, donde son rubios, ojo azules, niños de color, de color oscuro, bueno, pues, el gran monarca, dice, ahora rico, puedo hacerlo, con los descubrimientos, traigo a España, el mundo entero, pero claro, hay organizaciones satánicas, religiosas, ocultistas, satanistas, videntes, organizaciones globales, jesuitas, Club Videlberg, Illuminati, o sea, el mundo, y su dinero, lo tienen ellos, la vida arreglada, más, su hermana es, la reina actual, Leticia, bueno, la vida adelante, pero, sabía tantas cosas, de las niñas de Alcácer, de los crímenes a niños, de la niña madre Marquette, cosas que sabía, sabía tantas cosas, que ya era un pelín, como esa mujer era, asustadiza, porque esa mujer, era de manos limpias, inocente, esa mujer, lo contaba, su familia, decía, Dios mío, cómo está el mundo, pero, qué es lo que está pasando, con esta gente, pero, qué hay detrás de él, y cuando tenía todas las casas, como vivía con las reina de Alcácer, de micrófonos por los sitios, detectives privados, en la calle, oyendo, con radares, las conversaciones, o sea, hay unos archivos, de todas las conversaciones, increíbles, hasta que decidieron, ay, mandar a las tres personas, venga, eliminarla, que la hagan como, como un suicidio, pongan cartas falsas, un par de cartas, de despedida, y tal, qué cosas, deja una niña maravillosa, deja un amante, deja un buen trabajo, joven ella, pero es que, no quería vivir, qué casualidad, verdad, no existe la casualidad, hablando de casualidades, verás que, por ejemplo, no existe la casualidad, ¿no?, porque, qué casualidad, que uno de los asesinos satanistas, uno de los responsables, del bar España, le tocan siete veces la lotería, antiguamente en Israel, en Canaán, había una adoración, a los demonios, a los bares, al dios de la buena suerte, y que cuando sacrificaba el niño, tenía buena suerte, o sea, siete veces la lotería, de seguida, eso, eso, que, el más imbécil, dice, eso no puede ser, si no, hay manipulación, de la lotería, o de la cosa, porque te he dicho, que no juegue mucho, no juegue nada, yo no juego nada, a cartas, a suertes, a loterías, la ruleta, porque los demonios, pueden manipular, las bolitas, las cartas, lo que quieran, o la bolita, de la lotería, y al que le hace falta, no le va a tocar nunca nada, y a los más monstruos, le va a tocar, para tener los bien sujetos, porque ellos, los demonios, pagan con dinero, y hacen ricos, a quien les sirve, pero ya llega, el día de ajuste, de cuentas, y como gran monarca, tendré tanta autoridad, y tanto prestigio, internacional, que dirigiré mi atención, no solamente en España, para cárcel, para todos, conmigo, verás que no se va a jugar, no me van a amenazar, no me van a coaccionar, no me van a montar, sino, hoy ya, tienen terror de mí, todas estas ordenaciones, terror, terror, y tiene motivo de tenerlo, me dirigiré a la niña madre del marquín, a que lo saco, a que llego más allá, me meteré hacia Inglaterra, me meteré hacia Bélgica, hay cárcel para todos, y veré, ¿por qué cree que están huyendo ahora mucha gente, en Bucre, la gente de más poderosa dinero, Búnker, porque se huele, que algo gordo viene, y empezará en España, por eso todos los inversores, quieren invertir en España ya, porque huele que va a haber un apogeo, pero no saben de dónde, pero viene, en España, con el gran monarca, con los gigantes Andros Rocas, con el arca de la Alianza, con la nave de Salomón, cargada de oro, con el cuerpo de Salomón, y el cuerpo de Noé, y su familia, España, el gran monarca, algo gordo viene, pero dice la profecía, el gran monarca, hará justicia, que no la hay, Jesucristo, nuestro Señor, que también fue asesinado, por la religión, dijo unas palabras, de aliento, hablando de la justicia, en el sermón del monte, dijo, felices son ustedes, cuando tienen, hambre y sed de justicia, porque ustedes serán saciados, Mateo capítulo 5, versículo 6, es la monarca, va a hacer justicia, por lo grande, de aliento, de aliento,